La España de Luis Enrique queda eliminada por penales contra Marruecos Raf Hakimi, un chico que nació en el 98 en Madrid, España Pero que decidió jugar para Marruecos metió el último penal picándola En el que sería un penal histórico porque es la primera vez que Marruecos pasa a cuartos de final en un mundial Hay un dato curioso en todo esto, es que al hacerlo de Palenca en un momento tan decisivo Me hizo acordar a Sergio Ramos, su compañero de equipo en el París Y tras meter este penal hace el festejo del pingüino, un festejo que hace con Sergio Ramos en el París Y yo les recuerdo que Sergio Ramos no fue convocado al mundial y esta fue la reacción de Hakimi en sus redes sociales Así que tengo dos preguntas para vos, la primera, ¿crees que fue un palo para la selección de España lo que hizo Hakimi? ¿Y crees que es un fracaso de Luis Enrique y España?